En el siguiente vídeo os enseñaremos tres propuestas para que puedas llenar de arte tu casa con el fajín que nuestro artista residente Héctor Francesc ha diseñado para los jabones artesanales que estamos entregando a nuestros clientes con motivo de nuestro décimo aniversario. La primera propuesta es un marca páginas, para ello necesitaremos una cartulina o cartón resistente, el fajín que ha diseñado Héctor Francesc, pegamento en barra y una tijera. ¡Vamos allá! Es una propuesta muy sencilla y se puede hacer con niños, así que os animamos a que hagáis una actividad en familia. Lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al fajín, echarle pegamento en barra, ojo con las esquinas que deberemos de incidir mucho en las esquinas para que tengan pegamento, lo pegamos sobre nuestro cartón o cartulina, lo recortamos y ¡tachán! Ya tenemos nuestro marca páginas diseñado por el artista Héctor Francesc. Nuestra siguiente propuesta es un cuadro, para ello necesitaremos un fajín, cartulinas de colores, los colores que más te gusten y que se adapten a la decoración de tu casa, y un marco. En este caso es importante elegir bien el color de la cartulina para que se adapte bien a la estancia donde vaya a estar este cuadro. Un consejo que os damos es que fijéis bien el fajín a la cartulina para que no se os mueva y esté siempre bien centrado. Y es muy importante que los ganchitos de los marcos queden bien fijados. Y ahora ya tienes un cuadro de Héctor Francesc. Para nuestra última propuesta vamos a necesitar una cartulina que tenga así aspecto antiguo, de pergamino, el fajín, un rotulador, un lápiz, pegamento en barra, un cúter y una regla. Es importante medir bien el fajín. Lo que tenemos que hacer es calcular medio centímetro menos por cada una de las esquinas, marcarlo con un lápiz, y esa será nuestra referencia para hacer las pestañitas con el cúter. Finalmente lo personalizamos con el mensaje que queramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!